Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a el noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. Vamos de una vez con toda la información. Aumenta lastimosamente en Buenaventura el número de niños y niñas vinculados al negocio de la prostitución. La oficina de gobierno municipal ha manifestado que va a efectuar operativos en los próximos días. La secretaria de gobierno local anunció que serán intensos los operativos para contrarrestar la prostitución infantil que se ha incrementado en los últimos meses en la ciudad. Adelantamos un operativo que realizaremos con la policía conjuntamente con el fin de tomar medidas muy drásticas. Y desde aquí le exijo a los propietarios de establecimientos comerciales de lenocinio que por favor respeten los menores y las menores de edad. Les pido que si alguna niña se ha infiltrado haciéndose pasar por mayor de edad, revisen la documentación para evitar que cuando nosotros lleguemos en cualquier momento porque no vamos a decir ni si es hoy o mañana y cuando, en cualquier momento no encontremos una persona menor de edad. La titular de gobierno dijo que lo más preocupante es que los menores entre 12 y 17 años que están prostituyendo lo hacen algunas obligadas. Estaremos periodistas aplicando la ley, en eso no habrá vacilaciones, el código de infancia y adolescencia es muy claro, el código de policía es muy clara, la ley es muy clara, esto casi que es permitir que poco a poco se vaya generando el delito de trata de personas, porque muchas niñas van sin saber a qué van y otras van casi que coaccionadas. La prostitución infantil es ejercida en varios sitios de la ciudad, pero en dos sectores están focalizados los más aberrantes. Porque la sanción se hará cumplir tal como lo preceptó el código nacional y departamental de policía. La funcionaria dijo que en esta oportunidad la justicia debe actuar como lo ordena la ley, para quienes someten o permiten a las menores de edad prostituirse.